¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo al canal, ¿vale? Y bueno, antes de comenzar con el vídeo que prácticamente ya hemos comenzado, quería daros las gracias por los 1300 suscriptores que somos actualmente en el canal. Antes de empezar con la sección, quería deciros que yo no soy el que está detrás de los vídeos de Destiny y tampoco detrás del vídeo de la presentación. Bueno, Luxor HD es un canal que se dedica principalmente a ayudar a la gente que tiene pocos suscriptores, como en este caso es el mío, para que crezca. Y bueno, me he dicho que me ocupe de la sección de Minecraft, ¿vale? La sección va a ser Top Servidores, sí, porque hay mucha gente que juega online, como es la mayoría de gente, que quiere jugar en servidores, pero no encuentra los servidores adecuados, ¿vale? Así que la sección que voy a decir yo va a ser Top Servidores para enseñaros los servidores más chulos, más interesantes y más divertidos de Minecraft. Vamos allá. El primer servidor se llama Kogi.us, bueno, esa es su dirección IP. Y bueno, lo que básicamente se trata de este servidor es del PvP, ¿vale? Como veis hay Factions, que es como si fuera un Survival, pero con PvP, que sería jugador contra jugador, ¿vale? También hay Practice, para tú mejorar tus prácticas en PvP y todo eso. Y también hay Cubecore. Cubecore es algo que mucha gente me pregunta lo que es, y es como si fuera un Factions, pero que ya te dan kit. O sea, que no tienes que ni picar ni nada. Directamente coges el kit y ya puedes pelear con quien quieras. Dicho esto, vamos con el siguiente servidor. El siguiente servidor se llama Dead Players. Lo que básicamente se trata de este servidor es de los juegos del hambre, ya que las otras modalidades no las utiliza mucha gente. Estos juegos del hambre están básicamente enfocados hacia la diversión de la persona. En este caso habrá multitud de arenas, en la cual podemos jugar con los amigos, con las personas que nosotros queramos, jugar con quien queramos, habrá VIPs y habrá muchísimas cosas, ¿vale chicos? Como podéis comprobar ahí, hay personas que son VIPs, ¿vale? Como veis tienen pues en el nombre VIP Plus y todo eso. Así que dicho esto, vamos con el siguiente servidor. El siguiente servidor se llama Overcast Network, ¿vale chicos? Es un servidor enfocado también al PvP, ¿vale? Con multitud de modalidades de juego, como en este caso sería Ghost Squadron, Arcade, Blitz y Proyecto Ares, que está más enfocado hacia Proyecto Ares. Como veis hay multitud de mapas, que hay algunos que están offline, es decir, que no están activados por motivos del servidor y todo eso. Así que bueno, los que están activos son algunos minis, que como veis hay mini 1 y mini 2. Y también está Capture, que en este caso sería Capturar la lana. Tenemos Alpha, que es como si fuera Capture, Mini y TNT, pero todo puesto en Alpha. Luego tenemos Primed, Primed es una modalidad de juego que han puesto nueva. Como veis, yo voy a espetear ahora, no me apetece jugar. Y bueno, es básicamente, tenemos TNT, ¿vale? Y podemos petar la base de los enemigos, a eso mucha gente lo hace. Pero no petar nuestra propia base, porque te podrían poner un War, un Kick o un Ban, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos con el siguiente servidor. Bueno, el siguiente servidor se llama Deltas Network, ¿vale? Es un servidor no muy conocido por la comunidad del PvP, pero la verdad que a mí me ha gustado bastante. Ahora mismo solo hay una modalidad de juego activa, ya que las demás se están activando, por decirlo así, porque cada modalidad de juego tiene un servidor distinto y lo tienen que pagar los administradores. Así que la modalidad de juego que hay activa se llama God of Wars, voy a ponerla por aquí. Y bueno, al entrar, si habría, si hay más gente, que ahora mismo solo estoy yo solo, podríamos iniciar una partida. Sería como proyecto Ares, pero para gente que no tiene el Minecraft comprado, ¿vale chicos? Ya sabéis, no premium, toda esa gente que no tiene dinero para comprarse un Minecraft, y que solo puede jugar en servidores no premium, como en este caso sería este servidor. Así que dicho esto, vamos a acabar ya con el vídeo, ya que no tengo más servidores para enseñaros. Este era el capítulo 1, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo. Dadle like, favoritos, comentad y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.